Para que no caiga Esparta, la criatura ha de caer primero. No puedes permitirlo. Por favor, no nos hará daño. Nos ayudará. Nos guiará. ¡Silencio! ¡No! 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 ¡Arojadla! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡No es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches, Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches, Nicolaos! ¡¿Por qué?! ¡Mater! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpa está manchada! ¿Pater? ¡No! ¿Pater? ¡Mi criatura! ¡Cassandra! 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 ¡Nazії! ¡Cassandra! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Venga, ¡en marcha! ¡A ver cómo han aguantado las penas! ¡Más perroquidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revero! ¡Vamos! ¡A todos los campos! ¡Dengan la marcha! ¡Nosotros necesitan un descanso! ¡A todos los campos se quedan concedores! ¡Aguien los tiroles partidos! ¡¡Aguien los tiroles partidos! ¡Aguien los tiroles partidos!